Cuando siento defraudarte y me puedes despreciar pues de pronto sé que debo dejarte no lo puedo remediar tú te quedas tan callada no te explicas la razón y te sientes por mi culpa y desgraciada sé que no tendré perdón pero debes comprenderme si me van a llorar por tu piel malte déjame quedarme desgraciada para que fingir cariño quédate en verdad porque mi destino está ya marcado hay en mi vida otra vida y el amor de verdad sé seguro que esta noche si me van a llorar contra mí sé también que no me haré si me van a llorar pero debes comprenderme de quererme, tienes que olvidar. Hay en mi vida otra vida, el amor de verdad. Es sabido en un instante que lo nuestro se acabó y comprende que lo más importante es el verdadero amor. Es sabido en un instante que lo nuestro se acabó y comprende que lo más importante es el verdadero amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.